¿Cuánto está el kilo de pan promedio en la ciudad de Rosario? Alrededor de 1.600 pesos el kilo de pan francés. Nosotros hace aproximadamente 50 días que no se tocaba el precio y se ajustó a un 14% por mayores costos de elaboración. ¿Cuáles son los costos que más han crecido en los últimos días? Y los mayores costos son los servicios, el gas, la luz, y por supuesto los salarios que hay que ir acomodándolos, porque con este ajuste que hicieron la gente hay que ir todos los meses. La paritaria es mensual, no es más, por lo menos la nuestra. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, de la bolsa de harina? ¿Cuánto estaba en diciembre y cuánto se consigue ahora? La harina está igual, no aumentó. Por eso el aumento fue nada más que el 14%, porque las demás cosas aumentaron bastante más. Pero cuando no aumenta la harina, se hace un premio. Hacemos costos nosotros, no ponemos precios. Nos ponemos con los contadores, hacemos precios y costos, y después se lo damos el costo, se lo damos a los socios, y después ellos venden. Acá nosotros vendemos 1.600, en algunos lados venden 100 pesos más, otros vendrán 100 pesos menos. ¿Qué pasa con los otros productos de la panadería, que son de habitudes, si bien en verano siempre baja un poquito el consumo, ¿qué pasa con huevo, margarina? Eso aumentó mucho todo. La margarina, los huevos aumentaron casualmente la semana pasada otra vez, un 10%. Pero bueno, eso viene aumentando todo. La factura también aumentó. Pero también en ese promedio. Un promedio es de 13, 14%. Y estacionalmente nosotros es temporada baja. Tarea así que nosotros cerramos en enero por vacaciones, para darle vacaciones al personal y a nosotros también. Y sí, se nota, la gente que cobra salario tiene acotado su ingreso. O sea, al tener tanto aumento, compra hasta donde le alcanza. Se cuida mucho y a lo mejor durante el fin de semana compra alguna faturita más. Durante la semana, justito. Tarea así que es hora, fatura en los 10 semanas. Pero el fin de semana, sábado y domingo, se vende un poquito más. La gente, como yo les decía, guarda esos días para poder hacer el gustito. Antes era diario. Y mire, hay una incertidumbre generalizada. Porque, a ver, la expectativa... Bueno, nosotros apostamos al trabajo y a que la gente entre a los negocios nuestros. Si no, no podemos mantener la estructura. Porque nuestro personal es parte de nuestro patrimonio. No podés conseguir personal idóneo hoy en día así nomás. En este rubro, ¿no es cierto? Tanto para atender el mostrador como para la producción adentro. No se consigue gente idónea. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro personal y muchos nuestros clientes. ¡Gracias!